Mirá que bonita está No, 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 no Pues ya vinimos otra vez aquí Ahí tal mi carnal Bien picadote Ahí les trajimos lonche a las tilapias Vamos a aventarle un ratito a las tilapias Y vamos a ver que se quiere pegar Pues bueno Vamos a comenzarle aquí Y les estamos Sacando videos de las capturas Vámonos Aquí está la lobinota enfrente Aquí mero enfrente está la lobinota Ahí van a ver A ver que onda Tírale, tírale mi fer Acá está preparando Tírala, ahí está, mírala Aquí por donde viene la tilapia Ahí está, írala, írala Ya la viste Ahí enfrente está el pinche lobinot No, no, ahí está Bien, acá está el fer Seguidor del canal Ahí viene a tirarle acá la lobinota Por acá anda mi carnal Y aquí está mi bolillo Ya nadie lo peló Este, vamos a ver A ver si A ver si quiere salir esa lobinota Ahí está la primera del fer Miren Un llaverín Pero Pues ahí cuenta Ahí va La segunda del día Ya Yo ya saqué una pero no la grabé Ahorita Las que sigan las vamos grabando Vamos a ir a la tilapia A ver que tal Mírala Ahí está la primera del Freddy Está bien, mírala Ahí lo quiso Vientos Pues aquí andan las lobinitas Bien Bien recios Sobre el señuelito Ahí vienen Míralas Ahí vienen Son tres Una, dos, tres Dale un jaloncito en leve Y ahí vienen Este Por allá andan Ir a la tilapia Ahí ya está Nomás que No va por el bolillo Pues aquí estamos Terqueándole Aquí ya seguimos Vamos a ver A ver que Ahí está el Ferchis Aquí anda mi carnal Este El aire se soltó Se soltó muy fuerte Aquí anda una Lobina muy buena Estamos terqueándole Aquí a ver que anda Yo le aventé el bolillo Ahí Y Se fue Pues vuelve Se la aventara ahí Pues bueno Vamos a seguirle A ver que Que quiere Pues ahí le pusimos El bolillo A la tilapia Ahí está el bolillito Y la tilapia está abajo No sé si lo puedan ver Con el Con el filtro A ver Ya lo vio Ahorita a ver si hace por él A ver Ya, ya lo vio Ahorita a ver si hace por el bolillo A ver si la podemos sacar Pues por ahí está la tilapia Ahí en el bolillo Miren Aquí enfrente En el puro sol Ahí, ahí va A ver si lo A ver si lo agarra A ver si agarra La El anzuelo Aquí ya estamos esperando Mirenla Ahí va Ahí va Ahí le va Ahí le va a dar el atorón Hija de eso Ahí está Ahí lo agarró Ahí agarró Un cacho de bolillo Pero no lo agarra Como las otras Esta está chiquita A ver si no tira el anzuelo Ahí le dio otro llegue A ver Vamos a ver A ver si Está chiquita Y por eso le jala muy poco Ahí está Ahí salió la otra chiquita Con el swing bait Rosa Ese es muy bueno Ahí está Quítala Lo agarró Ahí ya me agarró Vean Que va a volver Ahí traigo la primera Está la primera Una buena tía Esta más o menos No está tan Tan grande Pero Aquí está ya Mirenla Ahí está la primera Tilapia Mira Freddy Con el bolillo Wey Ey Ahí vamos Ese fue Vámonos Vamos a seguir Ya se lo llevaron Mirenla ¿Eh? Nada ¿Por qué? No Vamos a ponerle más En cuanto casi Lo están llevando Entonces vamos a ponerle Una bolita Miren Hay que ponerle Una bolita Y Bien apretada Y ahorita Vamos a sacar Una más o menos Mirenla Ahí mero Ahí va Ahí mero Ya ahorita Se la llevan Ya Ya la agarraron Mirenla Ya la trae Ahí está Ahí está la otra Ahí está la otra Ahí salió Y esta Está un poco Más grande Y ahí están saliendo Ahí está Ahí se va Vámonos Adiós Pues ahí están Ahí están Las tilapias Apenas cayó Ya lo atacaron Ya se lo están llevando Miren A ver si no se cayó El anzuelo Si se cayó El anzuelo Miren Ese es el problema Te mojas acá Y adiós Ahí viene Mírala Ahí viene la otra Mira Otra Vamos Están muy buenas Nomás que Que agarrarlas muy bien Porque estas pican Otra vez ya vieron Cómo me jodieron Ahí va Órale Se fue Y vamos a ponerle Otro Bofedrazo Fer Vengan Semifer Filtro Filtro Con el filtro Ahí están Ahí se ve Y a ver Si se la A ver si se la lleva Ahí está Ya la agarró No miren Ahí viene Mira Ahí viene Ahí está Mira No la casa Que está más grande Ahí está Ya le pusimos Ahí ya llegaron Están peleando Están peleando Están peleando Ahí Ah chinga Ahí están Están sobre el bolillo Nomás que como lo compacté Mucho No No lo No lo alcanzan A jalar Mira 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 Ahí van las otras No Mira Tírale ahí a un lado De mí Ahí a un ladito Mira Jálalo Jálalo Ahí Ahí mero Mira Nomás ahí Dejaselos Arrímate Ahí está la primera Tilapiotas Del Freddy Mírala Mírala Vientos Güey Está buenota Güey Nomás No, no, no De la caña Que no se doble así Porque se trena Andele Ahora sí La vas a agarrar por abajo Y la vas a Aventar Ahí voy Pues ahí salió otra Esta es el mini Pero ahí Le están pegando Bien recio Las tilapias Al migajón Vamos a quitarla Y a decirle Ay güey Adiós Vámonos Se fue Se va a llevar el hilo Ahí se Y Lo soltó Güey Lo soltó Ya se lo llevaron No Ya se lo llevaron No, ya se lo llevaron He robado el bolillo Ni modo Vamos a seguirle Ey Ahí se la llevo Ahí la traigo Una buena tilapia Ahí en el Ahí está Vas pa' afuera Ándele Trincha el agua Ahí está Tilapia Buena Vámonos Vamos a bajarle Los picos Ahí está Ahí gare Madre Qué obole Esa es voladora Ahí se quedó Vuelta Lo tengo pa' dentro Ey güey Ahí la trae Esa está voló Mírala Qué buena está Freddy Ahí está La del Freddy Y esa está Grandecita También Mientras Nos movimos Del lugarcito Y ven Aquí está Ya la tilapita Ahí está Ahí se la Se la llevó Y ahí está Ahí está Está chiquilla Pero pues está Más o menos Ahí va Vamos a quitarle El anzuelo Ay güey Ahorita se va Vámonos Adiós Pues sigue con el bolillito Y ahí traemos otro Así es de que Traemos bastante Carnada Vamos a seguirles Echando A ver qué tal Ojalá Que se pegue Una más grande A ver Ahí está Pues volvimos A venir al parque Porque no hubo tiempo De ir más lejos Y aquí Pues está bueno Ahorita está La vertidilla Vamos a seguirle A ver qué onda Ahí quedó Ya le dieron El primer llegue Al bolillo Ahí está La tilapia Ahí está Y le está Bien pegadota Híjole Se fue Vamos a ver A ver si Si se la quieren llevar Pero ahí estaba Ya la tilapia Bien lista Para seguirle Mordiendo al bolillito Mordiendo al bolillo Mordiendo al bolillo